Para todos aquellos quienes así como nosotros en algún momento vieron un mal paso Pero la gente que está pura y despiadada que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que está pura y despiadada que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives a los neadas Ya verás lo que te toca siempre fuiste caprichosa Pero dice la gente que no le importa nada que si estás abandonada es porque eres romposa Dice la gente que no le importa nada que si estás abandonada es porque no eres rancos Si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise Y tú sin piedad Y fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad 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 Ahora sufres Y vienes angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste cabra loco ¡Oye! Diste la gente Que no le importa nada Que si estás abandonada Es porque no eres grandosa Diste la gente Que no le importa nada Que si estás abandonada Es porque no eres grandosa Dice Si un día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise dar Y tú sin piedad Te quise dormir Sabiendo que te amaba Me paraste mal Y tú sin piedad Y tú me fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me paraste mal Sabiendo que te amaba Me paraste mal Gracias a las palmas, a ver, en ese cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video